¡Suscríbete al canal! En mi experiencia, que la verdad hasta los últimos 15 años me ha tocado trabajar mucho en el ámbito de lo que es suelo, interacción con los sistemas radiculares y todo lo que tiene que ver con relación al suelo-agua-planta, me he dado cuenta que está directamente correlacionado lo que es el sistema radicular fino, lo que ustedes conocen como pelos radiculares, pelos blancos, y el potencial productivo del huerto. Es decir, que a mayor cantidad de raíces finas que yo tenga en momentos claves que tienen que ver con la producción, hablemos de guaja, división celular, elongación celular de los frutos, en la medida que yo sea capaz de mantener una proporción adecuada de masa radicular fina trabajando, voy a ser capaz de lograr de mejor forma el potencial productivo, la rentabilidad, la calidad de lo que sea de producción. Ahora, si tenemos que resumir qué es lo que yo debiera ver en mi huerto respecto a definir si tengo o no una buena raíz, yo debiera ojalá poder observar un 70, un 80% de mis raíces en la categoría de finas, y un 20, un 30% en la categoría de transición o anclaje, lo que son las raíces sugerizadas y dignificadas. Y esto no es particular de una sola especie, sino que es absolutamente transversal en la fruticultura. Necesitamos tener la mayor proporción de masa radicular fina, sana y trabajando, en kilos por hectárea de masa radicular fina, si se quiere ver de esa forma. Un muy buen movimiento de tierra nos asegurará fertilidad física, vale decir oxigenación, una buena proporción de marco polo respecto de micropolo, que permitirá que las aguas se desplacen bien, que no generan no asfixia, y en los primeros dos años los huertos frutales van a tener un muy buen desarrollo radicular, lo que claramente es un seguro para el futuro. Las primeras raíces van a ser el sustento de las que van a venir en el futuro, a efectos de asegurarnos el potencial productivo que se espera de lo que estamos cultivando. A partir del octavo año se empieza a perder la macrovolucidad, por problemas de compactación de suelo generalmente, malas prácticas de riego muchas veces asociadas a eso, y al final cuando uno ve calicatas, la verdad es que se observan solamente raíces del tipo de transición y de anclaje, sin masa radicular fina adyacerte a ella, lo que es muy mal síntoma. Para poder obtener sustentabilidad necesitamos apoyar permanentemente la masa radicular fina. ¿Qué herramientas contamos hoy día en el mercado para apoyar este fenómeno de producción de masa radicular fina? Bueno, existen los enraizantes que hay de varios tipos, su mitad hoy día cuenta con dos productos, uno es el biorren, otro es el fosforren, el biorren es un enraizante bastante antiguo, digamos, muy efectivo, y el fosforren es este mismo quito sano que tiene el biorren, pero que incorpora una fracción de ácido fosforoso, a efectos de sanitizar la raíz si es que fuera necesario, sobre todo con problemas de enfermedades fungosas como por ejemplo lo son la fitófitora. El uso de estos productos nos permite, de alguna manera, ralentizar la pérdida de masa radicular fina y en muchas ocasiones incluso potenciar los fluxos radiculares de masa radicular fina en primer año por cosecha, dándole sustentabilidad a muchos huertos por bastantes más años de lo que normalmente podrían hacerlo. Estos productos no funcionan si tenemos una estrategia hídrica inadecuada. Si tenemos el suelo saturado, apliquen lo que apliquen, estos productos no van a funcionar, y no solamente eso, sino que además todo lo que ustedes estiman que están fertilizando, en términos de lo que es unidades de nitrógeno, potasio, fósforo, la verdad es que la eficiencia que ustedes están asumiendo no está ni por cerca. Para mayor información, visite nuestra página www.summit-medioagro.cl y nos veremos en una próxima cápsula. Adiós. ¡Gracias!